Música Mi nombre es Fred Turref, yo llevo el grupo de Solutions and Marketing en Alcatel Lucen México Desde hace un par de años Alcatel Lucen está abriendo una iniciativa que se llama Application Enablement Que básicamente consta de exponer un poco más las capacidades de la red de nuestros clientes Le hace a los operadores móviles, operadores fijos, precisamente a la comunidad de desarrolladores A fin de que las aplicaciones que ellos desarrollen puedan hacer uso más eficiente de los recursos de la red Música Tenemos un concurso, inclusive el hackathon, donde estamos promoviendo que los desarrolladores de aquí del Campus Party Desarrollen aplicaciones basadas en el API que hemos desarrollado para las diferentes redes de los operadores Música Pensamos que brinda un ambiente muy rico para la generación de ideas Compartir ideas, compartir experiencias y estamos seguros que va a darnos muchos frutos a futuro Música Música